El logotipo que identifica el TED es una huella digital. Significa, o es lo más evidente de lo que es la identidad personal. Vamos a hablar un poco de identidad personal, pero también vamos a hablar de la identidad del grupo. Ernesto Sábato escribió esto en su última obra. Quien no ama su provincia, su paese, la aldea, el pequeño lugar, su propia casa, por pobre que sea, mal puede respetar a los demás. La identidad es una de las necesidades axiológicas del hombre. Al menos así lo expresa un libro que yo recomiendo mucho que se llama El desarrollo a escala humana, escrito por Manfred Magnef y Antonio Elizalde. Y ellos dicen que la identidad se satisface con muchos elementos. Algunos de ellos son satisfactores sinérgicos, o sea, que satisfacen, además de la identidad, otras necesidades. El lenguaje, los símbolos, las costumbres, la memoria histórica, la gastronomía, etc. Yo voy a hablar de la pertenencia a un lugar como satisfactor de la necesidad de identidad. ¿Qué es el lugar? Es un espacio territorial necesariamente íntimo, pequeño, cercano, donde se devuelven la mayor parte de las actividades del ser humano. Es nuestro nicho ecológico. Es como una síntesis geohistórica que nos hace que nosotros nos sintamos pertenecientes a ese lugar y que ese lugar nos pertenezca. Conocemos a su gente, conocemos sus cerros, sus ríos, el nombre de sus pájaros, del nombre de sus árboles. Es el lugar con el que nos identificamos. Pero existe un proceso que se llama globalización, que tiene unas tendencias demasiado fuertes. Son las tendencias homogeneizadoras o estandarizantes. Es decir, como el proceso de globalización tiende a desdibujar las identidades locales y aquella persona se sienta sin identidad, por lo menos en cuanto se refiere a la pertenencia a un lugar. La pregunta es, ¿se perderán esas identidades locales frente al proceso de globalización? ¿Será cierto, como escribió Friedman, que el mundo será plano, y yo le agrego monótono, o será desigual y diverso? A pesar de las enormes presiones estandarizadoras y homogeneizadoras de la globalización, la tesis es que los lugares plenos de singularidades se empeñan en permanecer. Hay como dos tendencias. La tendencia estandarizante, pero también hay la tendencia a reforzar las identidades locales. Hay una lucha. Y países muy importantes del mundo invierten rescatando sus identidades, su gastronomía, sus edificios, sus plazas, sus bailes, sus costumbres, sus lenguas autóctonas, etc. Pero el lugar propio de la globalización es el no lugar. Este concepto ya se ha trajinado bastante. Yo lo traigo porque el espacio de la globalización, o típico de la globalización, es el no lugar, que son espacios que no tienen identidad. Son espacios donde la gente no se relaciona, no se interconecta, y no se siente partícipe de ese lugar. Son espacios con una identidad estándar, iguales en todo el mundo. Por ejemplo, las estaciones de ferrocarril. Una persona aislada, sin interconexión con nadie, espacios de oficinas que no tienen personalidad propia, sino todos los cubículos igualitos, donde la gente es prácticamente un individuo aislado, sin relaciones con los demás. Los supermercados, donde la mayoría de las ferias de comida venden casi los mismos sabores, los mismos colores. No hay gastronomía local, o muy poca. Los pasillos de los mismos colores, casi con las mismas tiendas. No se parecen en nada a las bodeguitas del pueblo donde hay de todo un poco, sino aquí todo. Este puede ser un centro comercial en Barcelona, puede ser un centro comercial en Quito, puede ser un centro comercial en Miami, puede ser un centro comercial en cualquier parte del mundo. Son siempre igualitos. Eso es un espacio en un aeropuerto. Anónima la gente, no tiene referencias locales. Puede ser un espacio, un aeropuerto, evidentemente no es el de Valera, pero puede ser el de cualquier parte. Los pasillos de los metros, donde la gente no se comunica. Las autopistas llenas de congestionados vehículos. Las urbanizaciones sin personalidad, donde todas las casitas son iguales. No hay lugar para lo propio, para lo individual, o para que cada familia se distinga. Los edificios también, todos igualitos, sin creatividad local, sin que tenga que ver con el clima, con la geografía, con el paisaje, con la historia, con las costumbres. Hoteles, igual, este hotel ahí se llama Gran Madrid, pero puede llamarse Gran Miami, puede llamarse Guayaquil, Gran Caracas, lo que sea. Es el edificio estandarizado, la sala de espera. Y yo le agrego muchas otras, los hoteles tiempo compartido, los hoteles todo incluido, donde entra una persona y no tiene por qué salir, no tiene por qué relacionarse con la sociedad que rodea al hotel, porque todo está ahí y adentro, servido de acuerdo con los gustos de los dueños, etcétera, etcétera. Pero quizá uno de los problemas más graves de la estandarización es la globalización de la codicia. A propósito de eso, pues todos los banquitos que eran locales y que respondían a necesidades locales se globalizaron. Y ahora cuando entraban en crisis, las grandes financieras entraban en crisis, todo el sistema pequeño. Manuel Castel, que es uno de los grandes teóricos de las redes electrónicas mundiales, decía eso. Cuando la gente pierde confianza, pierde seguridad en lo que tiene alrededor y eso que tiene se convierte en una cosa anónima a nivel mundial, pues se refugia en su pequeña aldea, en su pequeño barrio, en su pequeño condominio, en las identidades que los sociólogos llaman históricamente primarias, identidades primarias históricamente construidas. Pero la globalización también trae un beneficio. La revolución de las comunicaciones, de las tecnologías de la comunicación y de la información, hacen que todos los lugares tengan posibilidad de acceder a la información. Y eso hace que cambie la naturaleza de los lugares. Antes, cuando no existía la revolución tecnológica, esta que estamos viviendo, un lugareño era sinónimo de atrasado y rústico. Hoy, un lugareño, que vivía, por ejemplo, en La Quebrada, o en Chezende, o en Niquitao, está conectado. Por eso, la gerencia local cambia también en la naturaleza. La gerencia local, un alcalde, además de los servicios tradicionales que daba, tiene que dar conectividad, por ejemplo, o seguridad en la energía eléctrica. Para que un lugareño pueda estar conectado a lo global y ser exitoso desde su lugar. Entonces, pero ahora no, un lugareño, una persona habitante de un pequeño pueblo, de un condominio, etc., sin la agitada vida que era propia de los lugares que centralizaban la información, sino en una vida más sosegada, puede tener más acceso a la información y más tiempo para digerir la información que una persona que viva en los agitados centros urbanos. De manera que un lugareño puede pasar fácilmente a ser muchísimo más culto que las personas, que los citadinos o que los habitantes de los centros urbanos que antes en la revolución industrial concentraban la información y las posibilidades. Si el lugar cambia a naturaleza como consecuencia de la revolución tecnológica, el lugar de lo local en lo global es la de sostener la diversidad, la heterogeneidad y la singularidad, es decir, contribuir a la identidad de la persona y de los grupos sociales. Y poblar a lo global de la maravillosa diversidad de la cultura humana. No resignarnos a ser igualitos en todas partes, sino a las diferencias que son los que enriquecen la naturaleza humana. Hay una oración hebrea que dice, bendito sea el Señor que puso la diversidad entre sus criaturas. Servir de espacio propio para que la iniciativa de la gente, en función de su identidad, se exprese y se despliegue. Encontrar en el lugar donde se vive el terreno fértil para poder ser exitoso en un mundo de relaciones sin despreciar lo vernáculo. Y lo vernáculo entendido como aquello que no se tranza en el mercado. Lo vernáculo es que tiene valor por sí mismo y no hay posibilidades de vender o comprar. Lo global encuentra en el lugar la alternativa para no aburrirse en una sola manera de ser, en una sola cultura planetaria. La idea, entonces, es reforzar el lugar propio y singular, fruto de su historia y de su geografía, de su gente y de su paisaje, en red con la sociedad de la información y con la sociedad del conocimiento. Lugarización, entonces, sería el proceso mediante el cual un lugar reafirma su identidad pero se inserta en lo global con eficiencia, sin complejos. Ser global y ser local, a la vez, manteniendo sus costumbres, sus lenguajes, su gastronomía, su historia, su geografía, su folclor, sus gustos. Pero, siendo eficiente, en un mundo competitivo, en el mundo del conocimiento. Vamos a ver algunos lugares que yo seleccioné para contrastarlos con los nuevos lugares. Esta es la plazuela. Esta es una posada que, como ustedes ven, tiene que ser por Granada o por Sevilla. Esta es una posada, un hotel, en una finca mexicana. Esta es la plaza del Cusco, en Perú. Este es un pueblito que se llama Chegen D, aquí cerca de Trujillo. Este es Carache, la iglesia de San Juan. Bautista de Carache, el centro de Trujillo. Por eso hay que preservar estas construcciones y no permitir que edificios estándar afecten la identidad trujillana o la identidad de nuestros pueblos. Para que no se parezcan a todos, sino que se parezcan a sí mismos. El centro de historia, la iglesia de Escuque, con una procesión del Santo Niño Jesús de Escuque. San Lázaro, que se adapta perfectamente a la topografía, al clima, al río que le pasa por el medio. Bocono, uno de los pueblos más bellos de Venezuela. El más bello es este, que es La Quebrada, con la tete ni quitado arriba, la sierra. Un pueblo acurrucado a la montaña con sus casas pegaditas, porque lo obliga el terreno y el frío. El Valle del Monboi, este valle tan bello que está ahí, que hay que cuidarlo. Porque estamos haciendo cosas horrorosas ahí también. Y este lugar donde estamos, Tempe. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.